Va a ver, eh. La voy a acusar con mi tía Florita de que me pegó. ¿De que te pegué? Sí. Eso no es cierto, te regañé que eres distinto. Sí, pero yo le voy a decir a mi tía que me pegó y que me dio la pasada, y luego que me pegó hasta dejarme tirada en el suelo. Así, así me dejó. Va a ver, va a ver. ¡Ya se puso de mi manjada! ¡Voy! ¡Vive! Ahí está, ya ves. Eso te pasa por mentiresa. Y tú te mereces un premio. ¡Otro desmayado! ¡Esperate, chavito! ¿Qué? Es que me toca. Hay que hacer pareos, ¿no? ¡Ahí voy! Al que querías mojar era Kiko, menzo. Tienes muy malísima tontería. ¿A qué con lo que quiero mojar yo? ¡Pues tesoro! ¿Qué te pasa, tesoro? ¡Uy! ¡Pati! ¿No me quieres hacer un favor? Mira, sigue a tu tía Gloria que ya regresé con los latinos para arreglar el... ¡Muy ni, muy ni, muy ni, muy ni! Oye, que tú también.